Latinoamérica se sumó a las conmemoraciones en el primer aniversario de la invasión rusa sobre Ucrania. Al igual que muchos otros monumentos del mundo, el icónico obelisco de Buenos Aires se iluminó con los colores de la bandera ucraniana. Las calles congregaron a cientos de personas que marcharon expresando su apoyo a través de una bandera gigante y mensajes que denunciaban crímenes de guerra y hacían llamados a la paz. Perdí muchísimos amigos, perdí muchísima gente querida y cercana porque una de mis casas está ahora dentro del territorio ocupado. Entonces la gente con la cual yo crecí ahora o está muerta o está desaparecida o no hay más rastros de ella. Entonces sí, estoy tristísima y estoy triste que llegamos a esa, a un año, 365 días de terror, del terror que no baja y solamente empeora. El punto de reunión fue la embajada de Moscú en la capital argentina, donde los manifestantes cantaron, colocaron velas e imágenes de protesta sobre las barricadas de seguridad. Y hoy estamos marchando aquí frente a la embajada rusa en repudio a la invasión, a la guerra rusa en Ucrania hace un año y a la invasión hace nueve años, donde han muerto civiles, militares, hombres, mujeres, niños, han destruido escuelas, hospitales, maternidades, patrimonio cultural ucranio, iglesias. Es una terrible invasión. En Chile, el arte fue el medio de protesta frente al Teatro Municipal de las Condes en Santiago. Canto, instalaciones de artes plásticas y representaciones teatrales sobre la guerra llevaron los mensajes de tristeza y solidaridad, pero también de fe. Agradecemos al pueblo y gobierno de Chile por su solidaridad y ayuda. La victoria de Ucrania será una victoria de toda Europa, que será mucho más segura cuando se desmantere la maquinaria militar rusa y desaparezca la capacidad del Kremlin para invadir otros países. Tenemos pleno derecho a contar con suministros de armas que nos ayuden a lograr esta victoria. No se puede permitir hoy en día que un agresor aproveche su superioridad física y rompa con todas las reglas de convivencia que nos hemos dado los países de la comunidad internacional. Una protesta contra la guerra también tuvo lugar en México. Manifestantes se reunieron en la capital frente a la embajada rusa con carteles y mensajes pidiendo un alto a la operación militar. Yo soy originalmente de Rusia, de Moscú y yo aquí estoy porque estoy en contra de la política de Putin, en contra de la guerra en Ucrania y yo creo que debo venir aquí para expresar este sentimiento que no apoyo a la guerra y no apoyo al gobierno de mi país natal. Por la noche el icónico ángel de la independencia fue el punto de reunión donde se entonaron los himnos nacionales de ambos países. Hoy marcamos un año de la agresión armada no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. Una guerra cuya escala no habíamos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La noche cerró con el encendido de velas y un minuto de silencio por las vidas perdidas en Ucrania. Gracias. 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 Gracias.